Dime qué pasa, tío La gente loca, la gente drita, no sé por qué La paranoia del día, gome más otra vez Si no te quedas dormida, aún sigo siendo lleno Vienes con esa cara guapa, vas a ir la man Pero yo te vi venir, me fui pa' otra parte Yo te doy un rato la saco pa' que trabajes Pero sigue sin saber, te has quedado como antes Soy una ho-ho, soy una guay Si te di un beso es como si no te doy nada Yo estaba en la habitación, buscamos que me llevara Llegué pa' tu habitación, acabé y me volví pa' casa Otro día voy, otro día nuevo Hoy voy a hacer lo que quiero Hoy voy, otro día nuevo 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 Dime qué pasa, la gente está loca Porque estás triste, la paranoia Dime qué pasa, que te trato acá Si no fue tu día, mañana será otra cosa Otro día nuevo hoy voy a hacer lo que quiero Otra día en la hora Oye, voy a hacer look again Otra día en la hora Oye, voy a hacer look again Otra día en la hora